¡Suscríbete! ¡Putas flechas de alma! Sí, tendré 90 y pico, pero... Ya ves tú que... Ay, vale Coño, que quito el escudo sin querer Como lo tengo más o menos en el mismo comando Bueno, más o menos, ¿vale? Además es raro que no me... Que no se me vaya el dedo más de alguna vez Y me quede pues con lo mismo de siempre ¡Uy! ¡Su padre! ¿Llega a hacer algún ataque de patirarse un poco más para adelante? Vamos, me tritura ¡Me tritura! Y bueno, ya sabéis que ahora en la parte de aquí de arriba Hay como una clase de puentecito Joder, de verdad El autofijar de los cojones ¡Uy! Falla más que una escopeta de feria Eh... Ya sabéis que había un puente por aquí Por la parte de arriba Pues ahora básicamente ese es el camino que tenemos que escoger Y además al final del todo Hay unos jefes Sí, habéis oído bien Jefes Pero es bastante ridículo No creo que... No creo que me dé problemas Tanto como el verdugo lo dudo bastante Ok, vamos, lo sigo diciendo El verdugo, el mayor problema que hay con ese hijo de fruti ¡Ay! Son los magos que reviven a los esqueletos Es que si no estuviesen esos tíos Sería facilísimo matarlo Porque ya visteis que empotrarlo por la puerta Era, joder, extremadamente sencillo Y bueno, pues tampoco tenía mucho... Mucho para allá, la verdad ¡Anda! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lanza de...! ¡What?! ¡Presiones uno de los ataques más tochos! Musgo veneno... Bueno, eso está bien, ya sabéis Ay, jamás teniendo en cuenta que aquí me pueden envenenar con una facilidad enorme Bueno, si tengo cuidado, desde luego no Eso como siempre Si tengo cuidado, no pasará nada Pero como no tenga cuidado ¡Ja, ja! Que Dios me amparé Pero vamos a la lanza de... Bueno, no sé el ataque más tocho Pero yo lo recuerdo del... Del uno de que era ese que lanzaba así esa flecha tan... Gigante y... ¡Wow! No sé, arrasaba con todo lo que tocaba Vale ¡Eh! ¡Cojones! ¡Ja, ja, ja! Digo, ¿qué es ese ruido? Y justo... Como que hay ahí uno al lado Me cago en la leche Ahí, ya está Y básicamente con esta palanquita Pues básicamente ahora se baja el puente Es sencillísimo Lo que pasa es que en su momento cuando llegamos aquí Pues como que no me... ¡Ja, ja! No me percate de esta obviedad ¡Ay, Dios mío! Aunque me alegro de no haberlo hecho Porque a lo mejor hubiese continuado por el puente Y no hubiese ido al verdugo Que es un jefe totalmente opcional Pero sí que la verdad es que Es una experiencia un poco interesante ¡Ja, ja, ja! Aunque me llegó a cabrear varias veces ¡Ah! Pero no, es que es... Es curioso cuanto menos No el verdugo, sino... ¡Mira! No fógate aquí Vale, mierda Ya estamos con que necesitamos llaves especiales ¡Ay! Pero vamos, lo he dicho No me cabreó el verdugo Sino los putos magos que revivían los esqueletos Vale, ¿qué cojones? ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, creía que no se iban a poner a atacarme Ni nada por el estilo ¡Joder! ¿Qué, qué, 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 qué madafaca, tío? ¡Ay! Se camufla muy bien con el entorno, ¿eh? Para ser camaleones, tío A ver, hay un... Sí, hay un arquero en el fondo Más vale que tenga cuidado Y si no quiero que me la clave ¡Ah! Bueno, este me la ha clavado Eso, eso sí Estos que te hacen emboscadas Pues ya me diréis vosotros ¿Cómo naices? Hago yo para saber que no están ahí O están ahí Me cago en la leche Arco corto Pues vale Me parece que ya tenía unos cuantos Incluso hasta ballestas tenía por ahí Pero vamos Lo mismo que en el uno No las veo muy útiles Que digamos ¡Eh! ¡Míralos, tío! ¡Pero qué cojones! Porque cuando voy andando Voy normalmente dándole a la Q Para ver si fija el objetivo En alguna mierda ¡Ay! Más que nada porque me salva la vida Como en este caso ¿Sabéis? Bueno, salvarme la vida Tampoco es que quiten mucho Que digamos Pero... ¡Eh! ¡Ah, vale! Que tengo el hueso puesto Tengo una flecha clavada en el codo ¡Qué cojones! Vale Cuchillos arrojadizos Que por cierto me dijisteis aún Bueno, y me seguís diciendo Que los utilice Pero... Es que no le... Se ha matado Aunque por aquí No hay más caminos, ¿no? ¿Qué voy a tener que tirar? ¿Por dónde salió este? Ah, bueno Había una cueva atrás Bueno, pero si se puede tirar uno aquí Sí Haciendo un salto de fe aquí Vale En un punto de conveniente Cuando salta Eh... Y de verdad que me acojona muchísimo Es cuando se... ¡No! ¿Pero dónde está? No, por aquí no ¡Oh, su puta madre, tío! ¿Y dónde me tiene que salir? ¿Pero por qué me tiene que salir este? ¡Mierdas! ¡Uh! Vale, si le doy de lleno Lo destrozo Dios, es que encima No quiero pensar Cómo debe ser pelea Contra este en melee ¡Venga, tío! Tu escudo Vale, se ha puesto la armada Sí Aunque se ponga a cubrir Le va a hacer un huevo y medio de daño No No le hace una mierda de daño ¡Venga! ¡Uy! Kai Willemey acaba de De meterme el agua a daño por ahí Espíritu oscuro Después de la rueda Me ha sido vencido Pues mira Me alegro Dios mío ¡Qué cosa más porculera! ¡Ah! Porque bueno Sí, con los sencillos Hay que decir que porculero Un poquito ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vale, aquí tenemos ya La puerta del jefe Vale Por aquí recuerdo de que Se entraba la cueva Buah, estas cuevas Tío Bueno, vamos a confirmarlo antes ¡Venga, tío! ¿Pero por qué no autofija? Ahí No, no me dan las almas No, no me dan las almas ¡Mafuck! Vale Debe haber un mago por ahí dentro Pues Prefiero no arriesgarme ¡Ja, ja, ja! Antes vamos a inspeccionar un poco la zona Porque si no recuerdo mal Directamente del jefe Se llegaba a una nueva zona Así que No quiero dejarme tampoco Muchas cosas Porque a lo mejor Por aquí podemos encontrar Alguna mierda Por ahí suelta Como por ejemplo La lanza de alma Que Dios mío Si no me llega Bueno, si no me llega Por dar Por asomarme A la puta Salir ¡Su puta madre! ¡Qué susto! Me ha pegado al esqueleto Vale ¡Me ha pegado al esqueleto! ¡Bukake! Gracias por dejarme huir A ver ¿Me sigue, tío? Vale, uno de ellos Creo que se ha matado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué Paco ha matado! Eh No me ha dado las almas Pero vamos ¡Ay, Dios mío! Putos magos asquerosos Bueno, aquí dentro Sí Aún seguía habiendo uno Y el regalete Que evidentemente Algo bueno Ah, mira tu amigo Vale, es la llave Supongo que la del La que abriré con Joder, la jaula esa Que había en el otro lado Vale Aquí supongo que será Para meterse ¡Sí! A ver Morir No ¡Mierda! Quieto ahí Quieto, quieto, quieto ¡Qué toñinas! Mete los cabrones Nada, si no puedo matar A los magos Y demás Pues me Bueno, sí Haciendo una inspección rápida Ah, mira O sea, que volvemos aquí igualmente No sabía yo que había dos caminos ¡Lol! Vale, yo quería que uno de los caminos Sería Volviendo por abajo y demás Sería volviendo por la cuevecita Que está aquí a la izquierda Pero no Parece que no Vale, perfecto Okidoki Bueno, pero sería aquí un fulano ¿Qué tal? Es que no sé quién es ese tío Vale ¿Pate? Vale El señor Paté Es aquel que El que nos encontramos En la forza Bueno, en el bosque De los gigantes El que tenía como una clase De lanza Grande ¿Vale? Y se prende un gesto de ese tío Vale, y se prende un gesto de ese tío Vale, quiero suponer que Liberándolo Activa su historia O alguna mierda Pero De verdad Que no tengo ni puñetera idea Lo malo es que Me acabo de acordar ahora mismo De que el camino Volverá a estar otra vez Lleno de mierda A ver si por aquí Al menos podemos atajar O alguna mierda Así de peor Lo llevamos un regalete Maza mágica ¡Eh! Que hay una mierda de estas De maldición, tío ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Claro! ¡Venga! ¡Me cago en la hija! ¿Qué esquivo más tonto me he hecho ahí? Sigue sin morir Así que No, o sea Hasta que no me carga el maldito Al maldito Ay, Dios mío La cueva No sé si es buena idea Más que no porque Me voy a llevar la de Dios de Esqueleto Como si no lo viese ¡Ah, míralo! Aquí está ¡Joder! Pues está bastante decentita Venga A ver Si lo puedo matar al menos ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que casi me caigo! ¡Ay, Dios! Vale Lo importante es Me cago en la leche Que estaba este tío Esquiva la flecha Lo like a vos Vale A poquito a poquito Según se vayan acercando ¡Venga, tío! ¿Y el auto fijar qué? ¿Para mañana? Ah Sí, ya me da las almas Vale Más que nada porque Siempre puede caer Esa posibilidad de que Haya dos ¡Uh! Han muerto un flechazo Bueno, también hay que decir Que son las pesadas Pero joder, tío Bueno, también hay que decir Que si no tienen escudo Evidentemente no tienen No disponen de resistencia Así que Mueren bastante sencillo ¡Ah! Pero, Dios Por culero que danles Estos putos esqueletos Y que solo den 100 almas Me parece un poco Bachor ¡Ay! Nada de nada Vale Siempre puede haber Esa posibilidad De que haya algo En las vasijas Así que ¡Amigo! Vale, si esto es Esto hay que abrirlo Desde otro lado Sí Aunque No A lo mejor Pegando a la puerta Dice ¡Ah! ¡Ahí va! Hay un enemigo Vamos a abrir la puerta Para darle una paliza No me estoy de a día tampoco ¿Vale? Pero no No creo que sea ¡Uy! Por Dios No creo que sean Tantos los enemigos Vale Cuidado 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 Me cago en la puta De oros Encima Como te tienes que Mover con la cámara fijada A un enemigo Pues el personaje Se puede ver un poco raro Pero Bueno Al menos ahora No tendremos al señor invasor Joder Si es que mueren de una flecha Tío Mueren de una flecha Los puñeteros estos Asquerosos ¿Ahora qué pensó? Me encontro algún Cago en la madre Que os parió Tío Es que salen de Salen hasta debajo De las piedras Joder Qué pesados Tío Vale Bueno Tengo bastantes potas Piedras tengo A mal salva Y estoy utilizando Las chiquititas Ya verás tú Eso llegará Algún momento En el que me pene Demasiado Ay Dios mío Más que nada Porque tengo piedras Mucho más grandes Que Pues joder Son bastante más útiles Vale El caso es que El mago lo mate Venga ¿Qué? Y el auto El auto El auto Mierda Se va a la mierda Vale No me da las almas No Su puta madre Tío Tiene que ser Ah vale Coño Pero está ahí Dios Esos hechizos Son muy por culeros Bueno Pero al menos Me lo cargo De dos tiracos Y ya me olvido De él Una madre Que te parió Vale Freire es para vos Hostia Claro Ahora habrá soltado Algo bastante interesante Digo yo Vamos Anda Menos mal Que me ha dado por venir ¿Combustión? Anda Ese supongo Que será como En el uno Ese que haces Así como Algo raro Un estallido Así Palante De fuego Vale Al menos Para ver un poquito Mejor Túnica de mago Negro Pues eso Supongo Me vendrá Bastante bien Esos saltos De fe La verdad es que Ahora que no pienso Creo que esta es la primera vez Que enciendo una Una antorcha Pero bueno Tranquilos Porque ya las activaré Bastante En cierta zonita Que yo me sé Que por cierto Pesadillas Me da el pensar En que tengo que Dios Pasar por esa zona Mariposas de llamas Eso básicamente es para Encender la fogata Sin necesidad de Otro fuego Y demás Algo que Nos va a venir muy bien En esa zona Que te digo yo Ay Dios mío Es que es la ¿Cómo decirlo? Es la ciudad infestada 2.0 ¿Vale? Peor aún Porque los enemigos Son bastante más peligrosos Y bueno Ay ¿Qué coño hace este tío aquí? What the fuck Ah Este me habrá Supongo que me habrá Seguido desde El perrito faldero Me ha seguido desde casa Madre mía Pues nada Para adentro Ay Dios mío Señores de los esqueletos Y si Estáis viendo bien Tres putos enemigos Pero vamos Aún así No son muy peligrosos Que digamos Primero Lo primero Si puedo Bueno Si me dejan Claro Sería Matar al maguete Más que nada Porque se Se muere echando hostias Y pues Oye No tener que estar Esquivando bolas de fuego Se agradece Dios Me recuerdan a Cartus tío Yo lo digo en serio Me recuerdan Oh What Ah claro Al matar Ay su puta madre No tenía que haber matado al mago Ay Dios mío Por lo menos Que Dios Claro Es que cada vez que matas a uno de ellos Se invoca una cierta cantidad de esqueletos Siempre los mismos Vale Entonces al matar al mago Me cago en la leche No me acordaba que invocaba los Los esqueletos estos Dios Por lo menos mal que los otros No me están dando mucho por culo Se han debido de atascar por ahí Que cojones tío Si se han atascado detrás del pilar Ay Dios mío Este juego Este no Es que ni de broma Ni de broma Es tan bueno como el primero Esquiva laica a vos colega Un poquito Este es el tema Ir matando uno detrás de otro Y luego pues Con un poquito de suerte Si sobrevivo Claro A ver Donde deberían de salir ya Por ahí Vale No salen los esqueletos Bueno pues Amigos Si que salen Vale son Hostia tío De verdad que le he quitado Solamente eso Madre de Dios Y con lo Me cago en la puñetera Joder Tío ¿Me dejáis el paso un poco o qué? Vale No me da tiempo Esquivar nunca Madre mía Del amor hermoso Que vaya subiendo Poco a poco Bueno la verdad es que Son bastante fáciles De huir de ellos Y bueno Pues teniendo en cuenta Que con los esqueletos Puedo disparar Desde donde me salga Del coño Que no tengo Vale ya solo nos queda Este amiguito Bueno este amiguito Y sus bichos Claro Por cierto Su lanza Mola un huevo Joder A diferencia Eso si A diferencia del mago Porque le estoy pecando Con una Joder Le estoy pecando Con el cifo Bastante fuerte Me cago en la puta Tío Que cojones A ver Ahora debería De atacarme Algo más Vale Ya salen aquí Otros esqueletos Ahora son los básicos Bueno pues agradece Osea que al final De la lanza Casi se puede decir Que es más mediocre Pero vamos Es que aún así El mago Joder Nunca está del todo mal Matarlo enseguida Que si Que luego están los Que salen de La primera ronda De los bichos Esos de Los esqueletos Rueda Pero coño Son bastante sencillos De controlar Y ya está Esto es un jefe Chicos Creo que cuando termine De jugar el Dark Souls 2 Voy a tener que jugar Otra vez al Dark Souls 1 Porque es que si no Mi fe por Dark Souls Es que se está metiendo Por la cantarilla Y se Se está hasta licuando Tío Madre mía Con nada Ahora continúa por aquí Si Había un caminito Aquí por la derecha Y a ver Ahora donde Narices No tengo ni puta idea De donde llegaba ahora No me suena de nada Esta zona Chicos Bueno Un puentecito Que necesidad De ponerme Un puentecito Aquí Cacho cabritos Porque ahora hay que esperar A que el señor puente Pues eso Pues baje Y haga sus cositas Madre mía Tío Que pereza El caso es que No sé Donde nos llevará Este sitio Es sospechoso Que no haya enemigos Al otro lado Normalmente Para compensar Un poco Este aburrimiento En plan Ahora te ponemos aquí Un par de enemigos De estos De los que te van a Ah vale Ya sé donde llegamos Pues esta zona También es bastante peligrosa Joder Madre mía Dios Ahora no me acuerdo Como se llama Cosecha de no sé qué Cosecha de los no muertos Vaya de la cosecha Vale Cuidado Lo malo del veneno Este es que se queda Pero Claro No lo veis Se queda así como pegado Al cuerpo Y nos sigue envenenando Poquito Poquito Pero Nos sigue envenenando Ah Que puta asquerosidad Por Dios Eso sí Lo bueno es que ahora Si no recuerdo mal Aquí había Sí Una mujercita Que ahora Esta lo que nos hace Es vendernos los ¿Cómo se llaman tío? Las titanitas Y todo ese rollo O sea Nos venden un montón De materiales Que no hay que farmear Eso sí Evidentemente Las almas que te pides Son bastante grandes Ay Bueno Aparte recuerdo Que vendía hechizos también Y demás Maldiciones sobre todo No he planeado visitar Este lugar de Dios Pero no lo sé Solo pensé Que me hubiera Justo Y me hubiera Pero ahora que estoy aquí He estado Scouting por Por un poco No me veas Como eso Muchas de estas Estas cerdas Son bastante útiles Por ejemplo Algunos Ah Ahora tus oídos Se llaman Claro Ahora ya sí Que me interesa ¿No? Este es mi negocio Vale Pues bueno Básicamente Ahí como veis Vende los fragmentos Los hechizos Pero vamos Yo recuerdo Que esta tía Vendía bastante más cosas Supongo que a lo mejor Yendo Según avances Luego te vende más cosas O algo Vamos Yo no recuerdo Que solo vendiese Fragmentos de titanita Ni mucho menos O sea Vende bastantes cosas ¿Qué cojones? Está ahí como Escucho algo Vale Y los mastodontes Estos tío A ver No debería de haber Ningún problema Menos mal Que le quito bastante Pero es que Ese Kameha Dios mío A ver Serían en plan Dejadó Ay Dios mío Dios Esta zona Sobre todo Es que es peligrosa Por la cantidad De bichos que hay Luego el veneno Es algo secundario Irónico Cuanto menos Porque bueno Ya lo veréis El jefe Eso es apoteósico Cuanto menos Vale A dejar Ahí El veneno a mano O sea Bueno el veneno Perdón Los musgos a mano Más que nada Porque ahora va a tener Que recoger un huevo Y medio de regalos Y claro Cuando me envenene Pues me gustaría Mierda Qué coño Hace un esqueleto Ahí Vale Con cuidado Así ha envenenado Hostia Que si ha sido envenenado A ver Una pedrecita Esto debería de contrarrestar Lo que me quita de vida ¿En serio que son Todo almas debilitadas? Joder Es que si es así Os lo podéis meter Por el culo Así de sencillo Vale Bueno A menos Me están dando un huevo Y medio de fragmentos Creo que además Era lo que necesitaba Para mejorar el bastón Fuera bromas Trozo de titanita Alma de Belita Eso sí Lo que sí que recuerdo Que en esta zona Había unas Cuantas ramas De rocío Ya sabéis Para despetrificar A la gente Y demás Algo que Nos viene muy bien Pero lo que sí Jodidamente bien Para Desbloquear Al NPC mago Que por cierto Joder Si fui hasta A farmear La alma De la mujer esa Y todo Bueno La prima lejana De Cuila Aquella La Es que no me acuerdo Nunca del nombre Joder La de Dios A ver si los puedo matar Es que ahora Porque eran un huevo Y medio de almas Claro Vale Ahí con cuidado ¡Eh! ¡What the fuck! Quería que se iba a chocar Con la pared ¡Ay su puta madre Tío Hostia Pero ¿What? Que me mata Que me mata De un boloncio Tío Madre mía Bueno pues Viendo que el tiempo Ya hemos llegado Pues básicamente A él ¡Ay! Dios mío De mi alma El caso es que No quiero dejar Tampoco las almas Por ahí Pero es que tampoco Quiero perder el tiempo ¡Joder! Ya las cogeré Fuera de cámara Así que nada chicos Corta aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme